Se cumple en 25 años del Protocolo de Montreal, un acuerdo medioambiental que intenta evitar la destrucción de la capa de ozono. El ozono es un gas que protege nuestro planeta de las radiaciones solares. Pero la capa que se forma en la estratosfera puede ser destruida por productos químicos de uso común, como los utilizados en aires acondicionados, aerosoles o extintores. Controlar y disminuir su producción y consumo es el objetivo de este tratado, que ha logrado limitar en más del 95% las sustancias nocivas y sustituirlas por otras menos lesivas. El agujero de la capa de ozono localizado sobre la Antártida y el adelgazamiento general en todo el planeta demuestra que pese a los avances queda mucho por hacer. Para conmemorar la firma del Protocolo, cada 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.